Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D, el único programa dedicado a hablar de impresión 3D. Vamos a estar en vivo hasta las 5 de la tarde, hoy con unos invitados, bueno, como siempre en este programa, invitados que son los que utilizan la impresión 3D, los que un poco nos muestran lo que es este mercado, todo este ecosistema de la impresión 3D que está hecho por un montón de gente, de rubros diferentes, haciendo cosas distintas, cosas que nos inspiran, que nos enseñan, que nos dan ejemplos de lo que se puede hacer. Un poco la idea es que todas las voces de lo que es la impresión 3D pasen por este programa y es lo que hacemos cada semana. Les cuento quiénes están con nosotros hoy. Por un lado tenemos a la gente de 3D más Print, que es Germán Supo y Guillermo Bergón, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Que nos trajeron unos huesos, unas cosas raras, vamos a ver ahora qué es lo que hacen. Y después tenemos lo que podemos decir, los que vienen de atrás y empujando, que son los estudiantes de la Escuela Técnica 35, son de sexto año, la Escuela Técnica 35 de Monte Castro, que también están trabajando en la impresión 3D, haciendo cosas interesantes que nos van a venir a mostrar de qué tratan. Están con nosotros Carlos Lescano, que es el profe, y Pablo Rea y Juan Da Silva, que son los alumnos aquí de la Escuela Técnica 35. Así que bienvenidos también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Ya que estamos, bueno, de este lado vamos a empezar charlando un poquito con ustedes, los de la Escuela Técnica 35, que un poco, bueno, nos sorprenden por el uso que le están dando la impresión 3D, porque no vienen a hablar de que imprimen en 3D, que creo que casi todas las escuelas técnicas, de alguna manera, ya están. Sí, hoy por hoy tienen todas una impresora 3D. Una impresora 3D. Y bueno, vamos a ver, ¿para qué la usan? Bueno, en este caso, ustedes. Empiezo explicando un poco el proyecto porque es bastante extraño explicarlo con palabras, porque como estamos hablando de visualización de datos, cuando lo pasamos a palabras es un poco complejo. Lo que hicimos fue trabajar con la gente de geografía. Ellos nos pedían una forma de visualizar datos estadísticos de forma más interesante. Ellos venían trabajando, pintando mapas de diferentes colores, con diferentes escalas de colores. Y bueno, con la llegada de la impresora 3D de alcoholes, dijimos, bueno, quizás podemos utilizarla para visualizar esa información. Y bueno, sobre un mapa de la Argentina, fuimos elevando cada provincia para que represente diferentes datos. Por ejemplo, si queremos visualizar el dato de cantidad de gente que vive en una provincia, las provincias más altas van a representar a aquellas provincias que tienen más cantidad de población. Que es esto que vemos acá, ¿no? Este mapa que vemos acá. Es el mapa que estamos viendo. Es el naranja. Lo que están viendo por YouTube, lo están mostrando a cámara. Exactamente. Nos queda la provincia de Buenos Aires súper alta y empezamos a ver ahí las diferencias con las demás provincias. Que si podemos, tranquilamente podríamos ir a los datos del censo y buscar la tabla y entenderla, pero no va a ser tan claro. Incluso para los chicos de la secundaria, tiene un nivel de abstracción, una tabla de un Excel, que van a pasar varios años, no sé, capaz un cuarto año podrían llegar a entenderlo, pero antes no. Así que empezamos a trabajar con eso, el proyecto creció, los chicos se pusieron las pilas, estuvieron trabajando todos juntos, toda la división este año. Hicieron un montón de cosas y también, bueno, un montón de impresiones por lo que estamos acá. Excelente. Lo que más me gusta es el tema de interactuar con otras materias. Que geografía nos pida y vemos aplicaciones prácticas. En vez de estar imprimiendo cosas por imprimir, que también es válido y es un aprendizaje, decir, bueno, podemos, además, utilizarlo en otras materias, ¿no? El tema es que no se extienda mucho esto de la impresión 3D, porque después va a venir el tema de matemática, la historia. Ojalá, ojalá. En realidad siempre pasa que cuando llega la impresora 3D al colegio, llega como una herramienta que tiene un montón de posibilidades, pero es difícil meterla dentro de un proyecto pedagógico, ¿no? O sea, ¿por qué voy a usar la impresora 3D y por qué no voy a ponerme a recortar cartón, que es mucho más rápido, ponerla, ¿no? Sí. Como uno de estos mapas lleva 18 horas a veces para imprimirse. Claro. Después fuimos aprendiendo y entendimos que podíamos hacerlo más rápido, pero no tiene nada que ver con el tiempo del aula. Sin embargo, esto no lo podríamos haber hecho de otra forma. Claro. Entonces también por eso nos fue yendo tan bien este año cuando presentábamos este proyecto en diferentes concursos y demás. Bien. Bueno, después me van a seguir contando sobre esto que me parece muy interesante y tengo un montón de preguntas además para hacerles. Te voy a dejar mientras, y también a los chicos, a los estudiantes, para que piensen en qué se les ocurre que la impresión 3D puede colaborar en otras materias que todavía no se los han pedido, pero podría suceder, para que busquen aplicaciones. Los dejo pensando un rato mientras charlamos con Germán y Guillermo. Aplicaciones en otras áreas. Dale. Sí, ¿les parece? Mientras les cuento, bueno, que estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Estamos saliendo en vivo por Facebook y por YouTube. Y también recuerden que este programa lo pueden escuchar por Spotify unas horas después, de que se ha emitido en vivo. Así que pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través de... Las pueden enviar a través de las redes sociales y de YouTube. Bueno, Germán Supo, Guillermo Bergón de 3D más Print, gracias por venir. Gracias a vos por estar acá. Bueno, ¿qué es lo que ustedes hacen con la impresión 3D? Vemos acá unos pedazos de personas impresas en 3D. Bueno, nosotros en realidad, te comento, venimos de un área totalmente distinta. Somos ingenieros. Ajá. Y bueno, como ingenieros empezamos a ver que la impresión 3D tiene posibilidad de tener una serie de aplicaciones en el rubro de la medicina principalmente y en la industria en particular. Claro. Y empezamos a volcarnos a tratar de brindar en ambos campos herramientas para solucionar problemas. Claro. Entonces, arrancamos con la transformación de estudios médicos en modelos digitales que después se imprimen y sirven tanto para didáctica como para planificación quirúrgica. Ajá. En una primera etapa, obviamente, a nivel mundial ya se están haciendo prótesis y demás cosas, pero bueno, nosotros como un primer paso la idea es avanzar en este sentido. Bien, entonces hablamos por un lado de poder un estudiante no necesitaría tener una pieza anatómica real, sino que podría ver perfectamente lo mismo. Exactamente. De hecho, supongo que los estudiantes no estudian siempre con cadáveres, digamos, como en alguna parte debe haber este... No, hay una serie de modelos que se comercializan para didáctica, que están hechos en base a huesos reales, pero con moldes y con otros materiales que son de otro tipo de producción. La ventaja de esto es que se pueden generar, con un modelo de un cuerpo sano, se puede generar cualquier patología. O sea, podemos simular una fractura, una torcedura, podemos hacer lo que el médico o la persona que va a dar el curso necesite para poder explicarle a los alumnos. Claro. Y también, modelos prequirúrgicos, antes de hacer una operación, podría, ¿no? Poder. Entonces, vos podés tomar la tomografía del paciente y, en lugar de realizar esa planificación simplemente con imágenes, 2D o 3D, podés utilizar este modelo que es plasmable, lo podés tener en la mano y... El médico puede tener en la mano los huesos que tiene que operar, digamos. Exacto. Y la potencia que mencionaba Guillermo recién, vos no solamente podés imprimirlo, sino que podés customizar ese modelo en base a las necesidades que tengas, ya sea desde la escala, supone que tenés que hacer una intervención en un corazón de un nene de poco tiempo, vos podés escalarlo el tamaño suficiente como para poder hacer un estudio interdisciplinario con un equipo de varias disciplinas en una escala mucho mayor para poder simular esa operación previo al quirófano. Claro. Y la pregunta es, ¿cómo se convierte? O sea, ¿de dónde se saca de una tomografía? ¿De cómo sacamos el modelo para después se imprimir? ¿Y cómo se hace esa conversión? Digamos, ¿hay software para hacer eso? Sí, hay varios software, hay muchos que son de uso libre, que obviamente como todos los software y todas las cosas de uso libre tienen sus vueltas para usarlo y hay que buscarle esa vuelta para poder aprovecharlos y obviamente también hay software pagos, muy bien pagos, que simplifica mucho la tarea, pero bueno, hay que disponer de una serie de recursos para hacer que esa tarea sea más fácil. Claro. La ventaja es que, tanto con tomografías como con resonancias, ya tenés la serie de datos que generan el modelo. Lo único que hay que hacer es juntarlos en un solo programa como para poder que ese modelo después sea imprimible. Claro, que te arme el STL, lo que necesites para poder... Sí, exactamente. Ahí el trabajo duro está en convertir esa imagen que te da el tomógrafo o que te da un resonador en algo que después sea imprimible. Claro. ¿Y en qué material imprimen? Nosotros estamos imprimiendo básicamente lo que son todos los modelos en PLA porque, como te decía, al no ser piezas que sean para entrar al quirófano, que necesiten ser esterilizadas, etc., no necesitan requerimientos mecánicos muy específicos. Son simplemente para poder apreciar la forma, para poder realizar algún mecanizado o alguna cosa que simplifique la tarea de los médicos, ¿no? Y además porque buscamos también... El PLA hoy nos da con buena parametría y, bueno, trabajando con buen material, podemos replicar densidades de hueso y características mecánicas del hueso sin problema. Entonces, la ecuación da por todos lados. Sí, supongo que ustedes conocen, y han estado acá muchas veces, las máquinas de Stratas, ¿no? Sí. Que para hacer esto ustedes deben verlo así como... O sea, tiene un problema de costo eso, ¿no? Pero para hacer cosas de este tipo sería maravilloso. Sí, exacto. Creo que hace poco en alguno de los programas estuvieron acá también hablando de lo que era la polichet. Claro. Claro, son cuestiones... Tenés todos los colores que quieras, texturas, bueno... Puedes decir, acá la cara que me ponen, bueno, es que bueno, está bien, pero con PLA... No, son como aplicaciones distintas, Guillelo, quizá lo puede explicar mejor, pero son herramientas muy potentes, la polichet, pero quizás te quedan muy grandes o no son realmente a veces necesarias para este tipo de fines que es el que hoy nosotros estamos hablando. Claro, cuando así te quedan muy grandes, que son equipos muy costosos... Sí, sí, vamos a usar una Ferrari de Uber. Claro. O sea, tiene demasiada prestación para lo que es valor para quien recibe esto. O sea, hoy, si uno lo mira del concepto de valor, el valor para quien recibe esta maqueta es que tenga una densidad similar al hueso para poder hacer prácticas allí, que sea customizable y que sea fiel el modelo, sobre todo que aquello que es impreso represente la verdadera geometría, lo vemos desde el punto de ingeniería del paciente. Claro, claro. Entonces, más tecnología es algo que realmente después se ha valorado por quien lo va a usar. Claro. Bien, y la pregunta es, cuando ustedes se acercan, supongo que a los médicos, ¿ya están al tanto de esta tecnología o los miran así como...? No, muchos sí. Lo que nosotros notamos, en realidad, es que no hay aplicaciones a nivel institucional formales. O sea, hay muchos arrestos individuales de alguno que está probando, que está haciendo algo, pero no pasa como en otros lugares del mundo donde, por ejemplo, hospitales, centros de atención médica, tienen ya laboratorios de impresión 3D integrados dentro de los hospitales, junto con los departamentos de imágenes y ya funcionan como un estudio más a realizar ante una cirugía, ante un caso complejo. Hoy acá eso todavía no está y, bueno, nada, nos ha pasado de que muchos sí conocen la tecnología, pero igualmente se sorprenden cuando ven la calidad o la fidelidad de los modelos que pueden revisar, ¿no? Bien. Supongo que 3D Más Print no hace solamente esto, ¿o sí? No, no, porque, como te decía al principio, somos ingenieros y un rinconcito del corazón lo dejamos para la parte industrial también. Ajá. Sí, un poco lo que también brindamos es un servicio de rediseño o de análisis de problemas productivos y tratar de buscar alguna solución o alguna variante desde el punto de vista de la impresión 3D. Y, bueno, en ese sentido aparecen cosas, reemplazos de repuestos, optimización de partes o de procesos productivos que dan una mano en la industria y nos permiten a nosotros despuntar el vicio ingenieril. Claro. Pero, bueno, pero al margen de lo que hacen de impresión 3D, ¿tienen otras actividades también o están solo dedicados a esto? Porque la cara de Guillermo de, estamos en Argentina, hay que hacer un poco de todo. Tenemos un poco de todo, sí, sí. Los dos trabajamos en la industria y los dos somos docentes universitarios. Claro. O sea, tenemos un poco... Acá nos vamos a dar clases. ¿Dónde dan clases? En la UTN. En la UTN. Ah, muy bien. Sí, sí. Bien. Bueno, o sea, seguimos mostrando aplicaciones distintas. Hoy dos cosas muy diferentes, ¿no? Hablamos de un colegio que le pidieron una solución de geografía. Tenemos en este caso el tema de los modelos prequirúrgicos y de usar piezas y piezas en 3D para dar clase. O sea, esto muestra el abanico enorme que tiene la impresión 3D, la cantidad de cosas que nos permite hacer. Vamos a hacer un pequeñísimo, pequeñísimo corte. Y ya seguimos conversando con todos ustedes hasta las 5 de la tarde en Dominio 3D. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Curl 6. 11-4571-9875. Ventas arroba amsarc.com.ar CutterCraft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. CutterCraft. Grilón 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica Eti, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft. 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio? Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Bueno, seguimos aquí en Dominio 3D, conversando con los alumnos de la Escuela Técnica 35 de Monte Castro. Son alumnos de sexto año que utilizan la impresión 3D y con los amigos de 3D más Print, que son los que imprimen, entre tantas cosas, huesos, lo que estuvimos hablando recién. Muchas gracias para todos los que están en este momento conectados. Mándenos los que quieran sus preguntas a través de... Estamos acá en Facebook Live. Así que, bueno, muchas gracias por todos los comentarios. En YouTube no estamos transmitiendo ahora. Hay un tema con YouTube. Vamos a ver si pueden... Nuestros técnicos o los técnicos de YouTube, porque no sabemos de qué lado está el tema, vamos a ver si podemos solucionar. Así que gracias que nos avisaron que en YouTube todavía no está la transmisión. Pero bueno, pensamos en Facebook. Tenemos siempre el backup, de alguna manera, para poder seguir saliendo. Bueno, Juan Da Silva, alumno junto con Pablo Rea de aquí de la Escuela Técnica 35. Ustedes son alumnos de sexto año, último año de la escuela. Último año, sí. Correcto. Bien. ¿Impresión 3D desde qué año tuvieron? ¿Siempre o apareció ahora reciente? No, el año pasado llegó el espacio digital al colegio y con la llegada del espacio digital llegó también la impresora 3D, que la empezaron a investigar el año pasado y este año, bueno, nosotros con este proyecto la pudimos estar viendo y aprovechando y aprendiendo también, ¿no? Ajá. ¿Hoy la usa toda la escuela la impresión 3D o desde primer año? O sea, ¿todos la usan? Sí, la están empezando a usar en el Club de Ciencias, que se formó en el colegio también. Ajá. La escuela de este año en Nova presentó 13 o 14 proyectos y varios de ellos usaban la impresora 3D también. Bien. Y este tema, a ver, fue un pedido de, como decíamos al comienzo, de geografía, que les pedía visualizar más gráficamente datos de distintos temas, por ejemplo, población, bueno, podría ser cualquier dato que ustedes imprimen sobre, dijimos, para los que recientes se conectan, sobre directamente, por ejemplo, sobre la República Argentina, este, se proyecta, este, en volumen, de acuerdo a la provincia, hay, por ejemplo, lo que es población, lo que es la Ciudad de Buenos Aires está más alto que lo que es otras provincias que tienen muchísima menos población, o no, ahí se notan, es la manera de ver gráficamente cómo justamente, o sea, rápidamente, ¿sí? Este, poder comparar y ver lo que, bueno, en un gráfico lo podría ver también en un Excel o algo así. Claro, es como un gráfico de barra o de torta, pero sobre el mapa de Argentina. Sobre el mapa de Argentina e impreso en 3D. Entonces, ¿a ustedes se les ocurrió esta manera de resolver este tema o lo habían visto en algún lado? Bueno, la problemática que había en un principio era que los chicos en geografía lo que hacían era pintar mapas. Claro. Y, bueno, con la llegada del espacio digital, como mencionaba mi compañero, se nos ocurrió una idea de poder visualizar las cosas de otra manera. Claro. ¿Y esto lo vieron en algún otro lado? O sea, ¿existe? ¿Lo vieron, o sea, se inspiraron en alguna cosa o encontraron cosas parecidas? El año pasado habían hecho también para la misma materia de programación de sexto año. Lo que es la base, base del programa, que era un mapa de Argentina plano también, que se elevaban las provincias con un solo dato que tenía agregado. Ajá. Era como un ejercicio que se había hecho el año pasado de un mapa en 3D. Claro. Este año nosotros lo que hicimos fue tomarlo, agregarle otros datos y cambiarlo totalmente. Los datos se agregaban directamente desde el código. Claro. Tenías que tener un conocimiento previo para poder desarrollarlo. Y lo que hicimos nosotros fue desarrollar todo el software que hace ingresar los datos nuevos y personalizar los mapas. Hacerlo más dinámico. Bien. Y cuando ustedes presentaron esto, porque estuvieron en el congreso de Impresión 3D mostrándolo, ¿qué feedback recibieron de la gente? Muy positivo. ¿Y qué, o sea, entendían lo que era? ¿Les llamaba la atención? Impresión. Desde lejos, cuando llegaba la gente al stand, miraba y decían que desde lejos aparecían edificios. Ajá. Y bueno, eso fue lo común que vimos en todos. Después cuando nos acercaban y veían, terminaban de entender que era un mapa de Argentina. Claro, que a veces decían, ah, estos chicos que imprimen ciudades. Claro. Y pensaban que eran edificios. Sí, desde la primera feria, que fue local, llevamos el programa en un estado muy previo a todo. Solo podías ver un par de datos. Y ya desde el comienzo nos empezaron a decir que estaba muy bueno, que les gustaba lo que estábamos viendo, lo que estaban viendo. Y nos fueron dando tips para mejorar todo lo que es el proyecto. ¿Y en qué materiales trabajan? Los mapas están impresos, estos amarillos y naranjas, en PLA, que es el material más común con el que trabajan las impresoras. Tenemos otros mapas. Sí, que representamos datos ecológicos, que es PET. Sí, PET. PET. ¿Y esto, ustedes, en qué material lo ven? ¿Tienen una materia específica o dónde se ve, digamos, la parte de impresión 3D en la escuela? La parte de impresión 3D en la escuela no está en el plan, creo, actualmente, la verdad que no sé bien. Pero lo estamos viendo en la materia de gestión de procesos productivos, que ahí es donde vamos, al espacio digital del colegio, donde están las impresoras. De hecho, ahora llegaron impresoras nuevas del Intec, que estamos usando. Con eso imprimimos estos últimos mapas naranjas que se pueden ver acá. ¿Y qué tal están las impresoras nuevas? Están muy buenas. Son las Delta, ¿no? Unas tipo Delta. Sí, las Delta. Están abiertas azules. ¿Y qué tal? Porque ustedes ya tenían impresoras antes. Sí, teníamos una que era del colegio y otra que había llegado el año pasado. El tema es que la que tenía el colegio al principio estuvo guardada mucho tiempo. ¿Por qué? Por el mismo problema que tienen las escuelas ahora que están recibiendo las nuevas, que es, les llega una impresora 3D y no saben bien qué hacer con eso. No hay nadie capacitado que sepa usarlas correctamente o darle un mantenimiento. Claro, exactamente. Bien, han dado, digamos, puesto el dedo en el problema, que tienen muchísimas áreas. La tiene también, por ejemplo, cuando mandan robótica. Los colegios dicen, vamos, todos los chicos de primer grado robótica. ¿Y quién va a enseñar robótica? Fíjate lo que están diciendo acá, ¿no? O sea, teníamos una impresora, pero nadie sabía muy bien de qué se trataba, qué mantenimiento, a ver si la rompemos. Como guardemos la asta, que por ahí, a veces la iniciativa viene de algún alumno que por ahí dice, bueno, que tiene la casa y dice, bueno, pero yo tengo, a veces, por ahí los alumnos son los que empujan a los profesores, ¿no? O saben más que los profesores también a veces. Sobre todo en estas cosas que son, digamos, muy recientes, ¿no? Sí, una de las cosas que también estuvimos hablando con muchos profesores a lo largo de todas las ferias es que les gustaba mucho la idea y querían, conocían o eran ellos mismos profesores de geografía y querían enseñar de esta forma, que es uno de los objetivos que nosotros nos propusimos con el programa, ¿no? Entonces, está todo publicado actualmente, el programa en sí es de código libre, para que cualquiera lo pueda usar sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿ustedes desarrollaron el programa para hacer, digamos, los modelos? Sí, nosotros lo que hicimos fue... Ah, no, no es que agarraron, es un programa de diseño, que uno se pone a diseñar... Ah, claro, claro. Nosotros lo que hicimos fue diseñar un programa, o mejor dicho, codificar un programa, que lo que hace es, vos le cargas datos estadísticos, una tabla de datos como Excel, ordenada por provincias y el nombre del dato, y el programa sobre un mapa plano de la Argentina te va elevando cada provincia en relación con el dato que le correspondía a cada una, ¿no? Ajá. Nosotros tenemos una lista precargada ya de más de 100 datos del Censo 2010. Sí. Y el año que viene se le van a poder cargar los nuevos datos del Censo 2020 y poder comparar los dos mapas. Ajá. Lo importante de esto es que no son mapas que nosotros diseñamos, sino que nosotros hicimos una aplicación que los diseña por nosotros. Y cada uno de los mapas se puede descargar y mandar imprimir. Ajá. ¿Y quién hizo el software? Y el software me encargué mucha parte yo. Ajá. Sí, gran parte la hizo él y, bueno, fuimos, en un grupo fuimos aportando pequeñas correcciones en el código, pero, bueno, la mayor parte del desarrollo la hizo él. Claro. Igual trabajamos en toda la división. Como era un proyecto muy grande, después de la primera feria que hubo, como nos recibieron tan bien, nos dijeron que estaba bueno el proyecto y nos dieron un montón de ideas para poder avanzar, cuando llegamos a clase lo compartimos con nuestros compañeros y la verdad que muchos se empezaron a interesar y nos empezamos a dividir las tareas porque es un proyecto que tiene muchas aristas. Es muy grande. Claro. ¿Y en qué está desarrollado el software? ¿En qué lenguaje? ¿Cómo lo hicieron? En Processing, que es Java. Ajá. Mirá que bien. La verdad que es sorprendente, ¿eh? O sea, que hayan desarrollado el software y este software lo están compartiendo, cualquiera se lo puede bajar. Claro, modificar. Ajá. O sea, que está de acceso libre. Correcto. Sí, está publicado en proyectoet35.github.io barra C3D. Ahí se pueden bajar la aplicación de escritorio, que es la que nos permite generar estos mapas, que también los podemos descargar. Tenemos una aplicación de realidad aumentada que hicimos también como una forma distinta de mostrar los mapas, una aplicación para poder cargar los datos el año que viene del censo o cualquier otro dato estadístico que se tenga. Y también pensábamos poner los archivos ya listos para mandar imprimir para las escuelas que tengan impresora 3D y no tengan mucho conocimiento de cómo se imprime, ¿no? La verdad, es sorprendente el desarrollo. Que hayan hecho el software además. Que además tengan la generosidad de compartirlo, ¿no? A mí ya se me ocurren aplicaciones para probabilidades estadísticas. A ver, dale. Daros ideas. No, no. Pintó el lado docente. Mostrar una campana de Gauss, por ejemplo. La distribución. Distintos tipos de distribuciones estadísticas. Gauss pasó. Entonces, es buenísimo. Claro. Bien. Fíjate cómo acá esto se convierte en un programa colaborativo porque todos aprendemos de todo. Todos vemos que podemos aportar a lo del otro. De acá se va mucha gente que después hacen cosas juntos. Eso es lo bueno de 2.000 o 3D, ¿no? Mostrar todo lo que hay para que no solamente a usted que se le está ocurriendo algo. Cualquier persona que nos esté mirando ahora, ¿sí? Que de paso les contamos que ya estamos en YouTube saliendo desde hace un ratito, que ya se arregló. Pueden, de alguna manera, aportar ideas, sugerencias, usar esto, potenciarlo, mejorarlo, ¿no? La clave creo que estaba en lo que decía el profe, en la capacidad de abstracción del alumno o del estudiante a medida que va creciendo. Entonces, esto, alguien puede decir, esto lo ves en un, como decían ustedes, en una tabla de Excel o en un gráfico de Excel y se entiende. Pero, en base a la capacidad de abstracción que tenga el estudiante, esto puede ayudar a incorporar conceptos complejos mucho antes. Está muy bueno. Sí, es algo que nos marcó nuestro evaluador en la última feria, en la Feria Nacional, que nosotros lo pudimos llevar a escuelas primarias para enseñar. Estaba pensando en mí. Es que, sí, es buenísimo. Lo estuvimos llevando a escuelas primarias y a los chicos les gustó bastante, les mostraban bastante interés. Más que nada, al principio no tanto con las impresiones 3D, sino con la aplicación de realidad aumentada, que vos le apuntás un marcador y te sale el mismo mapa, pero en 3D, que se quedan guau, está buenísimo. Pero después de un rato les empieza a llamar la atención cuáles son, viste, esas provincias que van saliendo y te preguntan cuál es ese palito que está ahí. Y les va surgiendo la duda y después miran el mismo mapa, impreso en 3D, y ahí caen en la cuenta de qué era lo que estaban viendo, viste. Y te empiezan a preguntar, se enganchan, les gustó bastante. La idea es esa, compartirla y que los chicos puedan aprender, ¿no? ¿Y sabés en qué estoy pensando? Yo en los ciegos. ¿No? ¿Cómo hacer para los ciegos? O sea, sobre todo, a ver, vieron que hay, por ejemplo, para animales, un ciego toca un animal modelado y qué sé yo, y puede tener idea de que es un elefante, que no puede ir a abrazar a un elefante y por ahí darse cuenta de qué es un elefante. Es una aplicación también. Sí, no te digo el nombre del colegiado, la verdad, porque no me lo acuerdo exactamente. Creo que era el Pío 12. Sí, creo que era el Pío 12. Sí, acá el profe dice sí, el Pío 12. Sí, Pío 12. Estaban trabajando también con mapas impresos en 3D para ciegos, ¿no? Claro. Ellos tenían, bueno, con ellos estuvimos hablando un montón, porque nuestra idea también era llevar estos mismos mapas a gente no vidente y ver qué tal, ¿no? Qué tal lo recibían. Pero, bueno, nos empezaron a decir que en el tema de los ciegos, por ejemplo, tendrías que poner un relieve para cada provincia, ¿no? Claro. Y tendrías que poner una leyenda, ¿no? Para que ellos lean, por ejemplo, a la derecha del mapa, un tipo de relieve y después vayan al mapa y toquen esa provincia y sepan qué nombre de la provincia era, qué provincia era, ¿no? Claro. ¿Y en Braille no podría estar también? El tema es con la impresión 3D. A nosotros se nos complicaba mucho el detalle. Sí, claro. Hacer algo tan preciso que por ahí... Hasta lo que conocemos nosotros es imposible, pero... Igual la idea es que, bueno, los que están en quinto año ahora, el próximo año sigan con el proyecto y quizás aborden esta idea de llevarlo a escuelas no videntes. Bien. Che, espectacular. La verdad que me encanta. Algo que... Fíjense en las derivaciones de algo que parece muy simple y que por ahí se explica en un segundo, ¿no? La cantidad de información que hay atrás de esto. Porque uno podría decir, bueno, son mapas donde cada provincia representa. Listo. Lo expliqué en cuatro segundos. Pero hay un montón, montones de cosas atrás. Sí, yo me estoy tratando de guardar cosas porque tengo un montón para hablar. Estuvimos... Bueno, contanos. Con las tres ferias un montón de cosas pasaron. Bien. Che, bueno. Excelente. Guillermo, Germán. Vieron qué cosas interesantes, ¿no? Están muy buenos. Sangre joven. Sangre joven. Es que la impresión 3D es joven. En esto somos todos jóvenes, ¿no? Sí, la verdad es. ¿Ustedes vienen de colegio técnico también? Sí, también. Los dos. O sea, que estamos... En un colegio técnico yo hubiera querido ir, mi mamá me dijo que no. O sea, que soy un inútil bachiller que se conoce en todos los ríos de Europa, que sea, pero que no sabe nada práctico, por eso valoro mucho. Y a mi hijo voy a mandar a una escuela técnica, para que aprenda, digamos, a meter mano, a probar y a sacar alguna cosa práctica, ¿no? De todo esto. ¿Ustedes en impresión 3D hace cuánto empezaron? Mirá, yo hace cinco años ya, yo estoy a cargo del laboratorio de impresión 3D de la Facultad de la UTN de Buenos Aires. ¿Usted era de Medrano, eh? Sí, de Medrano. Ah, mirá. El laboratorio está en... ¿Qué tiene la UTN? El laboratorio está en el campus. Está en el campus que es en el Bajo Flores. Ajá. ¿Y qué tiene el laboratorio de la UTN? Tenemos una máquina de estratasis. Ajá. Con poco uso, porque el material es muy caro. Y para una universidad pública, 600 dólares en los 700 gramos de material, es un poco oneroso. ¿Y la compraron o fue una donación? Yo compro una facultad hace cinco años y medio, seis años. Pero puede ser que una facultad compre el impresor y después no tenga material para imprimir. Vamos a ver si podemos hablar con la gente de estratasis. Después tenemos varias máquinas genéricas, algunas compradas y algunas fabricadas por los chicos ahí en el laboratorio. Ajá. Hay un par de máquinas que hicieron los chicos. Fabricadas ahí en la UTN. Sí, o sea, hay un par de máquinas que son genéricas compradas, de las cuales una está toda tuneada por los alumnos. Ajá. Hicieron una serie de mejoras. Que bueno, podemos invitarlos algún día. Este, y bueno, y después hay una máquina que hizo uno de los alumnos, hay uno de los chicos ahí que es medio fanático de todo este tema y tiene en su casa cinco o seis máquinas armadas por él y todo. Ajá, es lo que decimos de los alumnos, cómo empujan. Bastante, bastante experto en eso. Así que bueno. Claro. Y bueno, nada, un poco producto de ese avínculo que yo tengo con la impresión 3D surgió a través de recibir newsletters y de ver, de estar en contacto con el medio. Empecé a ver las aplicaciones médicas que había en el mundo y que acá mucho no prosperaban o eran arrestos muy individuales. Y dijimos, bueno, empecemos a ver de qué se trata y en qué podemos aportar. Y bueno, este, con eso lo cancelamos. Bien. Che, ¿y están trabajando en algún proyecto nuevo vinculado a este tema de los, de las partes óseas, de los huesos? Mirá, nosotros en principio lo que estamos es tratando de vincularnos con grupos de médicos. Sí. Porque un poco lo que te decíamos al principio, nosotros nos limitamos a generar los modelos en 3D. Claro. Y a imprimirlos, pero siempre bajo la tutela o la guía de médicos porque nosotros somos ingenieros. Claro, claro. Nosotros aportamos la parte técnica y esos aportan la parte médica, digamos, para poder mantener la fidelidad de los modelos y de los casos que necesitan. Claro. Entonces, bueno, estamos un poco abocados a ese tema y a tratar de expandir lo más posible este uso en distintos instituciones médicas. Claro. Sí, te escucho. No, no, y que quizás por deformación profesional lo que tratamos es de, si bien, bueno, si son todos huesos, pero cada uno en sí tiene, desde el punto de vista de la mecánica, mismo, cinemáticas distintas y necesidades diferentes desde el punto de vista de la maquetización, de la modelización. Claro. Quizás hoy lo más nuevo es ir tratando de ir entendiendo partes del cuerpo. Como decía Guillermo, nosotros no somos médicos, no tenemos ese know-how y no pretendemos tenerlo tampoco. Entonces, es ir trabajando con distintos equipos de profesionales de la medicina para entender distintas partes del cuerpo y poder hacer buenas maquetas de ello. Claro. Ustedes se imaginan que en algún momento, yo calculo que la Facultad de Medicina no deben saber ni lo que es una impresora 3D o poco, pero que en algún momento los médicos tengan esto como, no digo como materia, pero incluido. De hecho, en el Congreso charlamos con varias personas que vienen de la medicina y hay bastantes ejes, digamos así, como decía Guillermo, no está nada sistematizado a nivel país, pero sí hay algunas cuestiones con las universidades que van comenzando. Fíjense que en la impresión 3D se habla de impresión de piel. Estaba leyendo una noticia de hoy que hablaba de un hígado impreso en 3D que uno dice, ¿cómo un hígado? Sí, hay mucho desarrollo de investigación en lo que es bioimpresión. O sea, impresión en base a lo que llaman biotintas que son aptas para el desarrollo y crecimiento de células y qué sé yo. Entonces, bueno, hay mucho de eso, mucho acá en el país, mucho en Latinoamérica y mucho en el mundo. En realidad hay mucho interés en desarrollar eso. Claro. No, la verdad que es imposible imaginar el futuro. No. La verdad que es imposible. Y de hecho, algo que decía Guillermo, nuestro vicio, que es la industria, si bien uno puede pensar que simplemente imprimir, nosotros de hecho, por eso cambiamos, nuestro logo inclusive no habla de impresión 3D, sino de ingeniería o de manufactura aditiva, porque es mucho más abarcativo que simplemente imprimir en 3D con una FDM o con una poliget o lo que fuere. Entonces, va a cambiar la matriz productiva y el cambio yo creo que todavía no lo terminamos de concebirlo. El cambio que va a generar este tipo de manufacturas en la matriz productiva de cualquier país y de un país en subdesarrollo como es el nuestro, donde los costos fijos de producción son muy altos para los volúmenes de venta que tenemos. Claro. Y desde que empezamos a hablar hasta ahora, y no pasó mucho tiempo, estamos hablando de febrero, marzo, hasta ahora, unos meses, medio como que al comienzo se hablaba más de, bueno, impresión 3D, prototipado, y ya hace dos meses ya cada vez más empezamos a hablar de granjas y de, ¿no? Bueno, ahí en el Congreso veíamos las máquinas que había, esas máquinas ya cada vez más programas. Había máquinas que no son nada más que para hacer un prototipado sencillo, son máquinas que eran sencillas las máquinas. Bien, la verdad que vamos entendiendo un poco esta industria y la verdad que... Sí, mismo el desarrollo de materiales que hay hoy por hoy, estábamos viendo ahí en el Congreso, o sea, hay filamentos para imprimir en FDM acero inoxidable. Claro. Entonces, la realidad es que eso cambia todo el punto de vista de la tecnología productiva. Sí, también había una impresora de chocolate que me quedé con las ganas de probar a ver cómo imprime. Estaban todos. Porque parece que todos pasaban y se llevaban comiendo las impresiones, entonces, pues yo llegué unos ratos, llegué una hora antes que cierre el Congreso. Así que me quedé sin probar el resultado de la impresión. Bueno, cuando empecé el programa, un poco les platé el desafío de acá a los chicos de la Escuela Técnica 25, que lo hacemos, lo hago extensivo también a los amigos de 3D más Print, de pensar aplicaciones para otras materias. Impresión 3D aplicada, ¿a qué otras materias se les ocurre de una escuela? ¿Es una escuela técnica o una escuela común? Digo, ¿a qué otras cosas se les ocurre que se puede aplicar? Tiempo. Y yo, al principio de todo, había pensado, por ejemplo, lo que es biología, cuando se ve el estudio de células, se podría hacer lo mismo, ¿no? Es un modelo 3D que se genere... mi tema es que se genere solo también, ¿no? Me quedó eso con los mapas, no solo el modelado, sino que se genere. Claro, ¿no? Ok, no sería hacer un modelo por vez, sino que haya un software que te lo... Exactamente, sí. Y es que se genere el STL. Sí. Igual, nada, ahora me quedé más que nada con los mapas. Los mismos mapas se podrían llevar a otras materias que utilicen alguna estadística de Argentina. Claro, cierto. Que estén separadas por... Economía, muy bien, acá dice Pablo, sí. Sí, y también habíamos pensado en extendernos un poco, quizás no solo lo que es Argentina, sino lo que es América, o incluso ir en vez de hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Ver, por ejemplo, todo lo que es Buenos Aires y dividirlo por departamentos. El tema es la impresión 3D, ¿no? Que sería muy difícil poder mostrar algo tan chico. Claro, como imprimir el partido de la costa, que es muy pequeño, en las impresiones sería imposible prácticamente, a menos que se haga algo a escala y se imprima aparte, pero sí, es una posibilidad. ¿Y gráfico de funciones? ¿No saben si se hace ya? Por ejemplo, funciones, no sé, complejas, de las que se ve en análisis matemático. La verdad que como buscar ese tipo de información, no, pero habíamos hablado también con otros profesores que nos habían comentado algo parecido. Que hay, que ya existe. No, que estaría bueno hacer. Nosotros en el laboratorio de impresión 3D de la facultad hemos impreso material didáctico para profesores de análisis matemático, por ejemplo, de álgebra, superficies, superficies complejas, hiperboloides, cosas que son raras de visualizar en un 2D y se ha generado la función y se ha impreso la curva para poder mostrarle a los alumnos la forma real que tiene eso. Que es un poco lo que decíamos antes de poder materializar la abstracción, ¿no? O sea, poder ver algo que habitualmente es un número o una ecuación o una función y ver qué es esa función. Claro, al principio nunca se termina de entender qué es lo que estás viendo en el gráfico de las funciones. Estaría bueno. Yo estaba pensando, por ejemplo, fíjense, para historia, ¿no? De pronto vos tenés chicos de una escuela primaria estudiando Egipto y que vos les digas, bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué había en Egipto? Bueno, había pirámides, qué sé yo, carros para llevar las cosas, no sé, había un mercado, no sé qué. Bueno, ahora vayan al Tinkercat, si quieren, y uno que modele una pirámide, digo, hacerlo mucho más, mucho más rica una clase, ¿sí? Con la posibilidad de darle cuerpo y ese pibe no se olvida, si hace una pirámide o lo que fuera, a Tutankamón no se olvida más. Sería mucho más didáctico que la cartulina, dibujarlo en una cartulina blanca. Es que dibujarlo, porque ni siquiera es que agarra por ahí una cartulina y dice, bueno, vamos a ver, traten de armar una pirámide con una cartulina, a ver si les queda. Digo, ¿cuánto más se podría agregar o generar para los chicos de jardín un juego didáctico que se imprime? Hay cantidad de juegos y cosas que se pueden imprimir, incluso hasta para que después use la maestra con los chicos de distintos años, muchas veces. Todo esto, digamos, por suerte no puede durar años, digamos, bien cuidado, así que lo podrían usar un montón. A veces, ahora que me pongo a pensar, se ocurren 10.000 aplicaciones para que incluso la impresión 3D sea utilizada en todas las materias. Volvemos a caer en el tema de cuántos profesores o maestros saben ni siquiera que esto existe, ¿no? Para que se les ocurra. Pero la verdad que... Sí, sí, nosotros, ya te digo, en el Laboratorio de Impresión 3D para la Facultad hemos trabajado con varios docentes. Claro. Y nada, hemos hecho, por ejemplo, para simular movimientos de física, de cinemática, de dinámica, planos inclinados, vías tipo ondas, montaña rusa para poder largar una pelotita y hacer todo el circuito y analizar los esfuerzos, la energía, las velocidades, todo eso. Y que se vea prácticamente cómo funciona el tema más allá de la teoría. Bien. Bueno, ya se nos está acabando el programa, aunque no lo crean. Pasó volando. Sí, cuéntenme, en el caso de ustedes de 3D más Print, si alguien los quiere ubicar, algún médico, alguna institución, alguien quiera saber más de esto, ¿dónde los encuentra? Claro. Es, sí, www.3dplusprint.com. No nos podíamos poner el más, entonces tuvimos que poner plusprint.com. Ok, bien. Y en el caso de ustedes, recuérdenme la página, incluso si alguien se quiere bajar el software o... Bueno, estamos en la página, es www.proyectoet35.github.io barra C3D. Y también estamos en Instagram, que es mapeo3D. Bien. Sí. Tenemos otro link, que es cor.to barra C3D, con la C y la D mayúscula. Bien, más fácil de acordarse. ¿De algún país, de alguna escuela de otro lado los contactaron o algo? ¿Tuvieron o no? Bueno, estuvimos hablando con escuelas de otras provincias, en la nacional, que vinieron de todos lados. Claro. Hay mucha gente del interior que les estaba llegando la impresora y estaba interesada. Claro. Se llevaron el contacto para poder hablar y que lo usen. Buenísimo, buenísimo. Me parece extraordinario esto de colaboración entre colegio, compartir información, mejorar lo que hay. Porque a uno se le ocurre alguna otra cosa y por ahí le hace una mejora. Bueno, esto es lo que es la impresión 3D. La impresión 3D que inspira, que motiva, que comparte información, que genera una comunidad. Porque en el fondo es esto, ¿no? Hablamos de una comunidad. Bueno, che, muchas gracias a todos los que están online, los que nos están viendo ahora por YouTube. Un saludo a Fabricio Rumores, que está siempre ahí firme. Con el fan club del programa. Ustedes saben que tenemos un fan club. Se juntan durante la emisión del programa a tomar cerveza y ver el programa. En Monroy 1608, en una cervecería. Single sippen. Así que les mandamos un saludo a todos los que están ahí viendo el programa. Les agradecemos que estén ahí. Y a todos los que siguen el programa, los que nos vienen viendo también por Facebook Live. Y bueno, muchísimas gracias acá a los presentes, a todos los que nos acompañaron. A nuestros operadores, Ezequiel Amarillo, a Olivia Regis, ahí en la producción. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Les recomiendo, a las 5, empieza Dominio Digital. Tenemos de invitado. Entonces, capaz que ustedes lo conocen. Hay un sitio, perdón, un canal de YouTube que se llama Proyectos LED. Que es uno de los más famosos del mundo en todo lo que tiene que ver con el tema, justamente, los LED. Va a estar con nosotros acá compartiendo la mesa su creador. Así que va a ser un programa, creo que muy interesante, hablando de la tecnología LED. Eso a partir de las 5. Así que nos volvemos a encontrar en 10 minutos con Dominio Digital. Y a los que solamente ven Dominio 3D, nos volvemos a encontrar en 7 días. Chau. Gracias.